Amigos, Great Wall está por llegar a México y en el show nos encontramos una marca, una de sus marcas, que se llama Way. Aquí uno de los modelos más representativos que se llama Time. Vean nada más el interior. Está esto muy saturado, es un modelo que mucha gente quiere ver. Pero vean nada más esto, amigos. Imagínense esto en nuestro país. Tercea la fila de asientos, un techo panorámico, muy buen tamaño. Y hacia adelante podemos ver. Ya nada más controles del aire acondicionado. Aquí tenemos algunos puertos, aquí tenemos un muy buen espacio. Tres filas de asientos. Vean nada más el espacio. ¡Guau! Gran espacio.